Día 10 de cuarentena Y Yaco Voy a hacer este video en un pavimento Yaco Voy a hacer este video en el video Yaco Está super quieto Agua lloví full a noche Y hay una tantíquima de manera chinesa ¡Mmm! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Es que... Quiero hacer el video en Papiamento, un vlog de hoy, diez días en cuarentena. Pero es que no me sale, me sale el de español. ¿Entras un poquito? No, el blanquito. Se está vistiendo porque se va a sacar. Mira, tiene una zanca blanca. ¡Ah! ¡Ah, botame ese papel en Papiamento! ¡Ah, botame ese papel en Papiamento! Ya, ¿qué tal va a salir? Ya, ¿qué tal va a salir? Hace su... ...morning walk. Bueno, y no puedo hacer su morning walk para saber. Su morning walk, ya consiste de más o menos, casi dos horas. Pero, ¿qué tal? Esta sale solamente cinco minutos para saber, no puedo hacer nada más. ¿Qué tal, por favor? Un blanquito. Un blanquito. Un blanquito. Dice aquí abajo. Un blanquito. Papi amalo... Ah, palabra malo, sí. Se va un buen, un Papiamento. Bueno, un blanquito, ¿sabes palabra ya un Papiamento? Un barco. Un barco. Un barco. El barco. Tengo que verlo para que lo hayas. Sí. Me visitan en mi sitio favorito. Bueno, aquí no puedo hacer. Paso ahora de otra forma, no puedo probar. Paso ahora. Agua de lluvia y un par de días con agua de lluvia. Un baquillo de cornflakes. Bueno, me llamo cornflakes, pero cereal. Y chocolate cuando te viene a mercadona. Con leche. Está frío y agua no te para de lluvia. Y así, y así. Y así. No sabéis si está la cuanta gente te pasa, la cuanta gente te viene Me costa que hay un mini market en la cuanta gente que te pasa Para hacer una marketa de comer cosas más lejos y una botella privada No se sienta, de un balcón, de un balcón no, bueno, no hay sala de casa Tiene la puerta aquí en la cuanta gente abrió, entonces hay un ventaja para hacer una cuanta gente Para hacer una cuanta gente, para hacer una cuanta gente, para hacer una cuanta gente Y ya como... Y ya como esta es una buena cosa ahora, cuando vuelve a enfocar su rutina de turma gente Y ya como... Añera la baña súper dulce, si te está todo el Stinky Y ya como esta un Stinky? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pá, en general no te llega a la tienda Y no te hansegúm visto en el Moncapia No sé si quieres probar Me gusta verlo Y venir cuando te tengo auto que está sacando carga Te van cuando otro llega entregado carga También tiene mis cosas visto así que como mucho no hay para hacer mira, todavía no me he duchado entonces me siento aquí y me veo las gentes que pasan o las cargas que llegan porque más cosas no hay que hacer mira, me puedo sentar ahí ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿Sabías eso? ¿Qué? ¿Diez dos horas de merdía? ¿Vale, ese está el lugar que el blanquito está trabajando? ¡Diez dos horas de merdía! ¿Diez dos horas de merdía? Sí y una hora para un coffee hoy ese blanquito todavía se hacía más papiamento si me bajas y me pillan en el papiamento todavía se hacía más papiamento bueno, esa basta en el papiamento siempre le he bebido coffee fue mes de traja por mí súper malo de microwave pero desde el examen ¡Ay, un coffee! te lo que me acuerdo a mi huelo mi huelo estaba te gusta ahora desde chiquito para comer así el coffee y siempre te pensaba ¡Oye, el coffee está súper malo! pero aquí todo te gusta mi coffee parece para sobrar y está pedí mi coffee leche esa que no está leche de mercadona que no está en España según me no está un leche 100% mucho bueno me no está qué reposito esto es un leche de Hacendado y Hacendado está un a manera un ¿cómo te llama? Marca Blanca sí, ¿no? Marca Blanca bueno según me manera en la Holanda hay ¡ay, coña! me suena Holanda otra vez basic ¿qué te ocurre? sí, basic y se que está Hacendado pero según me voy de Hacendado me no sé si tiene un más barato ¿hay un producto más barato que Hacendado? en Mercadona no lo sé son productos son empresas que hacen todo solo por ejemplo para Mercadona ok y la marca esa la hace productos para Mercadona sí o sea que tan marca solamente de Mercadona te quiero un marca blanco de Mercadona y Mercadona Mercadona está súper marca igual como el Hyperbel Alteza sí, pero Alteza también es de más era de más y más también pues puede ser sí sí, todavía Alteza está de más y más también sí entonces botajones aquí en Mercadona leche ahora leche quinta coffee coffee tiki suco y suco un poquito de sal un poco un tiki de sal un poco No tengo ganas de comer pan Así que solo No, omelettes con de huevo y queso Café y rumbo de naranja Es que de verdad Laura Ya ni sé qué hacer Pero bueno, me voy a poner a hacer cosas Porque así Automáticamente me te voy en español Puedo ser de costumbre Omelette de huevo con queso Y saco todo Ya no te compran de elementos Como de español Coffee Justo en la cocina No me voy a poner a hacer cosas Y el tiempo Porque no sé nada No sé ni qué puedo hacer más 10 días Ya está bastante Y ya está bastante No sé, 30 días ¿Cómo voy a poner a hacer cosas? No sé si no Tengo 30 días ¿Cómo voy a poner a hacer cosas? ¿Cómo voy a poner a hacer cosas? Pero 30 días Seguro, seguro Te voy a poner más ¿Cómo voy a poner a hacer cosas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te espero hacer más Caso ¿Cómo voy a poner a hacer cosas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? en mi vídeo no veo como tiene para pasar en el día que no pasa aquí por dentro lo más es posible pero ahora me imagino que aquí cuántos días 10 días yo tengo 20 días acaban Dios lo sabe confiando con tus cosas hay un montón sonido de policía pero no sé qué está pasando sí, la vecina está diciendo que se vuelve loca no me ve, no me ve aquí en la esquina aquí no pasa nada no, está dando un mes que están estos matando y por eso que no puedo ir a la señora para que no razonemos a ver si me cae una pieza de falta de la ventana a poder ponerla eso era medio día y moléculas de ahí y ahora que pase yo esto ahí tengo a la abuela todo el mundo está dentro de su casa nadie sale tú ríjate tú ríjate tú ríjate tú ríjate tú ríjate no te salen para ti y España está un lugar católico en sí sí, católico vamos a empezar católico a mí no se compa la visa exactamente pero antes de celebrar el santo y si vamos a ir el balcón vamos a poner la bandera de santo según me vamos a llamarle virgen purísima a mí no se compa y no se compa la bandera de España a mí no se compa si tiene otro casa más que tiene bandera de España no 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 Aquí, exactamente, para aplaudir el tour 8 de la noche. Bueno, vamos a ver con la señora llegando a su casa con el handgun de vestir. Vamos a ver un show a la señora, va a ir al supermercado. Aquí tiene su auto, jabré, y si vas a borrar y parar, está un género, aquí no hay un género por ahí del auto. No más tienen dos género, no más tienen una familia del auto. Un género, y el supermercado también, igual, un género para la familia. Son las 3 horas de la tarde, creo, ¿no? Mi casa, no sé. Ah, es que no sé ni qué idioma. Bueno, es a 3 horas y me hago así, ¿no? Y así, me quedan así, con bolitas. Ah, baby, ¿tú recuerdas el nombre de esta tarta? Bueno, pues, ya no. Y mi paquito, ¿qué estás cocinando, papi mijo? ¿Qué te pones en la cocina en la cocina? ¿Cómo ya me enseñan en la cocina en la cocina? Ay, baby, ¿qué te pones? Eso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es? Papi mijo. Papi en la cocina. ¿Qué te pones en la cocina? ¿Qué te pones en la cocina? ¿Qué te pones en la cocina? Papi. Bueno, ¿qué te pones en la cocina? ¿Túr qué? Papi, ¿qué te pones en la cocina? ¿Pavo o también? ¿Túr qué? ¿Qué te pones en la cocina? Otra palabra. Papi, ¿qué te pones en la cocina? Ah, y lo que botín de huella, ahí apoyan él. Baby. Lo que botín de huella, ahí va acá. Coña más, lo que botín de huella. Ay, qué difícil. Difícil hablar con el blanquito, papiñito, pero él sabe. Coña más, ahí. Bueno, si estamos de cuarentena, algo tienes que aprender. Porque tú tienes algo, ¿no? Más, más. Dime, piensa. Aceite, ¿cómo se llama empapamiento? Aceita. ¿Y patata? ¿Eso sabes? ¿Eso sabes? ¿Eso y vos a? Batata, mirad. Bueno. Ya lo transparentes, a mira. Ya está claro. No, mira, acá pasó. No, ya está ya. Ya está. A workstation. Ah, no. No, la voy a la station. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es un color coracujel, parece que no tengo otro diálogo aquí en España, color de bandera de España. ¿No tiene otro color? ¿No? Ture noche ocho horas, aquí en España. También lo que ponen para tur de día no cuando estoy en cuarentena. Otra persona está parada en el balcón y te aplaudí para dar apoyo. Esto es una cosa que está resgando en mi vida para... para... para trabajar, para servir. Esto es un enfermero, un doctor, una verplacer, una policía, una guardia civil. Esto es una botica, esto es un auto sushi. Y todo eso no. Y todo eso no está parada. Tiene el balcón con bandera de España. Tengo una... Un poco... Un poco de alegría. Un poco de alegría... Un poco de alegría... Me encantó esto. ahora que tenemos 8 horas y siempre hay un vecino que grita, son las 8 horas y ya comienza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.